En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud, comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. Siempre decimos que nuestro programa sirve para ese segundo o tercer opinón. Ese es un tema que... Mirá, quedó planteado el último programa a través de que hablamos de la teleconsulta, lo que es la segunda opinión en cirugía ginecológica. Bueno, primero que nada, hace unos programas atrás hablamos de quién debía realizar la cirugía ginecológica y hablamos de la existencia de lo que es el cirujano ginecológico, es decir, aquel que tiene la experiencia en la clínica quirúrgica ginecológica, maneja los dos vías, los cuatro bordajes, y por supuesto maneja las contingencias o complicaciones propias de esta cirugía. Ese individuo cirujano ginecológico quizás no es muy frecuente en todas partes, porque requiere una formación muy específica, que generalmente el tojo ginecólogo no tiene. Entonces, cuando una paciente con un diagnóstico ginecológico al cual se le ofrece una cirugía, quizás lo mejor es realizar una segunda consulta con un cirujano ginecológico. Y es ahí donde la teleconsulta en estos momentos nos abre una puerta. Porque, por ejemplo, si yo soy del interior de la República, del interior de la provincia de Córdoba, o de Buenos Aires, porque yo tengo muchas pacientes de allí, o de quizás toda Latinoamérica, ante una indicación quirúrgica, lo ideal es que la paciente consulte, aunque sea a través de una teleconsulta, la opinión de un experto. Si no lo tiene a mano, por supuesto, si no tiene un experto a mano. Entonces, yo estaba haciendo mucha teleconsulta para pacientes que posiblemente se iban a operar, para darles mi opinión, si eso era quirúrgico y con quién se tienen que operar. Quien no me conoce, yo soy el doctor Humberto Dionisi, soy ex presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, ex presidente de la Sociedad Argentina de Endometrosis, actual presidente de la Sociedad de Obtetricia y Ginecología de Córdoba, y actual director del BOARD de Latinoamérica de la Asociación Americana de Cirujanos Laparoscopistas. Aparte de eso, soy certificado en cirugía laparoscópica, y bueno, tengo 35 años de trayectoria que me apoyan y puedo decir que soy un cirujano ginecológico. Entonces, por supuesto, a todas las pacientes que estén interesadas, les ofrezco la posibilidad de realizar una teleconsulta, para eso posiblemente tu producción pueda poner los teléfonos para que por WhatsApp directamente se comuniquen y establecemos en algún horario la posibilidad de charlar y de que la paciente me presente sus síntomas, me presente sus estudios y lo que el cirujano, o la propuesta que tiene, para que entonces discutamos cuál es mi opinión y poder asesorarla y poder tranquilizarla para poder llevar a cabo la solución de su problema. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud, comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.